qué onda gente cómo están aquí Andrés 36 y bienvenidos a un nuevo vídeo para canal de esta ocasión les vengo trayendo mi primer gameplay de Apex Legends Mobile espero que se encuentren bien dejen su like si no lo han hecho suscríbanse en el canal para llegar a los 150 suscriptores y vamos con la partida vamos a empezar a buscar a ver qué tal va no me cambió de nombre ya he jugado poquillo poquillo para agarrarle el rollo y pues ya le aprendí los controles etcétera etcétera dejen su like si les gustó el gameplay y si les va a gustar y ayuden a compartir con sus amigos para así llegar a hacer con hacer que youtube recomiende mi contenido y pues vamos para allá tenemos que ganar una partida gente vamos 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 no déjale abajo aquí porque me voy a quedar sordo vamos 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 a ver ahorita hablamos ahorita hablamos por el micrófono a ver qué rollo a ver qué rollo gente pero 73 eliminaciones de hecho Déjale abajo aquí porque Creo que se escucha muy recién Déjense un like Para así Seguir subiendo contenido ¡Qué rollo, qué rollo! ¡Qué rollo, qué rollo, qué rollo, qué rollo! ¡No mames! Aquí ya cayeron Aquí ya cayeron, aquí ya cayeron, vamos a ver Me está rozando balas, creo La sensibilidad la siento muy baja Vamos, vamos ¡Qué valga madre! ¡Qué valga madre! Vamos a la eliminación Vamos, vamos, vamos A ver, este cabrón está acá Igual ¡No! Este se va a morir a por putazo ¡Órale, pendejo! Voy a ser con cepillín Vámonos, vamos Vamos a agarrar esta madre Pues tan siquiera, no Pero de mi entrada Vámonos Se fue con cepillín Vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Dejamos esto Vamos a agarrar, no mejor vamos a llevar más esta Y así Equipado para la guerra por un personaje No sé ni cómo va la canción pero bueno Vamos a agarrar esto Nos vamos a ir así Vamos a ir así para No, 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 no hay nada Vamos corriendo Vamos lo jarteando Vamos allí, vamos allí Yo lo siento muy lento, ¿no? Miren, miren, miren Gente, no, no Lo siento muy lento, lo siento muy lento, no, lo siento muy lento Gente, lo siento muy lento Lo siento muy lento, lo siento muy lento Hijo de su pinche madre Es esa, ¿no? Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle ¿Por qué no se... No se puede, no se puede Vamos a darle, vamos a darle, vamos a Me noto bien lento, neta Vamos a agarrar esto Vamos a ir a la ca Ah que hijo de Esta no tiene un arma mejor Y dejo las balas que necesito Vámonos así Vamos a colarnos Vamos a colarnos Vamos a ponernos el escudito Necesito una mira gente Oye nomas Oye nomas Creo que si se esta escuchando el audio no se pero bueno Si no pues lo volvemos a grabar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver There's another strong, they are attacking Opening fire Enemy down Retargeting my shields Download Reloading Contact Reloading 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 Lo noto bien lento gente esta madre Ay 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 Ya me cae ya me cae Ya me cae Esta gente lo estoy notando muy lento El movimiento sensibilidad La subimos allí Andele A la perga A la perga Que pedo Que pedo Que pedo Pues vamos con Otra partida Eso se me hizo raro Porque yo me estaba curando Pero toda tenia vida Los mataron a ellos Y me mataron a mi Pero bueno Vamos a darle La segunda partida Que la tenemos que ganar En esa si yo la sentia muy raro No se ni porque Pero vamos Pero vamos a buscar Una nueva partida gente A ver que tal nos va Bueno Y nombre sea de dios Que la ganemos Vamos a buscar ahí Blue Skull Blue Skull No pase por chingada Vamos a darle a lo Bloodhound Gracias a mis amigos de Apex Legends Por patrocinar el video Van a estar apareciendo en pantalla los links Para que se vayan a descargarlo Mentira gente mentira que bueno fuera Vamos allá Vamos allá a darle Con nuestra primera Bueno la segunda partida del día de hoy Y la tenemos que ganar No sé a dónde vayamos a ir Vamos aquí A ver si no nos chingan A ver si no nos chingan A ver si no nos chingan los jugadores Aficionados del fútbol Vamos 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 Hijo de la chingada Ni siquiera hemos caído No gente que perro Hijos de su pinche madre Te vi Deja ver a ver si me Reviven Si no pues valimos madre no Yo creo que si me reviven Buena 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 De que me reviven me reviven Oh la perra que bueno No que me revivieron Que me reviven No mames Justo ahí al lado Estoy al lado Cercazo 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 No Ay no mames Casi no alcanzaba Bueno 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 Esta la tenemos que ganar La tenemos que ganar Y además tenía una pistolita Yo ya tenía matralletas Ni modo Vamos a ver Que nos depara el botolo Vamos Vamos Y por qué a mi Hijo de su pinche madre Yo no tengo arma Yo no tengo arma Chinga de madre Chinga de madre A la puta madre A la puta madre A la puta madre A la puta madre Nada más a mí Nada más a mí Nada más a mí No mames Qué pedo Qué pedo Nada más vienen por mí Pues vamos a retirar Pues sin pedo Ni siquiera hay algo Por tan siquiera ¡A huevo! Aquí ya no es a huevo Next stop Thermal station Lo bueno que ya tenemos cosas a la verga Vamos, vamos, vamos Agarramos esto Rastreamos, no hay nada Bueno Vamos a agarrar todo esto Vamos a agarrar todo esto Y nos vamos para allá No hay nadie Vámonos con los compañeres ¡Soy tu compañero! ¡Yo soy tu compañero! No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Nada de nada, de nada, de nada Agarramos estos balnos Y nos vamos Y nos vamos Para allá No hay nadie ¡Vamos por aquí! ¡No hay nadie! ¡A lo perro! ¡¿Qué pedo más haces esto?! ¡A ver! ¡Tampoco hay nadie! ¡Vamos por aquí! ¡Cómo no?! ¿Cómo no había nadie, eh? Vamos a agarrar esto Ah, esto Vamos a agarrar esto Ah, no, el punto es para allá Sí, sí, estamos bien El punto es para allá No llevo ni una pinche kill Nada de nada, nada de nada A ver qué tal nos ve en esta partida, la tenemos que ganar ¿Qué pedo? Vamos a ganarla No sé, adiós No sé, adiós Llamada, anda, no hay nadie ¿Nos podemos rodar aquí? ¿Nos podemos...? Yo creo que sí, ¿no? Ah, huevo Ah, no sé No sabemos, a ver Es que se tiene que poder... ¡Hijo de! ¡Mándole! ¡Mándole por pendejo, eh! Nunca te cures enfrente de mí ¡Pam! ¡Pam! ¿Dónde? ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Le va a revivir el cabrón! ¡Hay un golpe! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! El otro está hasta allá ¿Vamos, vamos, 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 vamos déjalo, 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 déjalo hijo de su pinche madre gordo, cabrón hijo de puta alguien tiene que estar tiene que estar aquí, tiene que estar aquí cabrón, se te... ahora me paga, pendejo ya me cambiante vamos a... girarnos, ¿verdad? es que, ¿por qué no puedo? buena, buena y yo sin escudo, la verga, vamos vamos, 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 vamos eso a ver, ¿aquí qué hay? no hay nada no hay nada no hay no hay no hay chiste y vamos, vámonos, vámonos a la zona mejor por qué pedo, ¿por qué se mira la mira así? no sé pero bueno las que habías pasado por aquí tiene que haber ¿Qué pedo? Vamos a checar acá Para ver si Vamos Segunda partida Y a la segunda La ganamos gente y nosotros vemos El primero En matar el último Dejen su like si les gustó Suscríbanse y nos vemos A la otra ocasión Adiós gente